Música Así es, la lujuria, la maldad y perversión y sobre todo cosas mojadas, que irónico Vuelve, y es que vamos al pasado, cuando Kano en la escuela contaba lo que quería hacer Mi sueño es tener muchas mujeres, tantas que jamás tenga que hacer absolutamente nada ¿Y eso para qué Kano? No sé, para mi mamá es eso, aunque no entiendo por qué aplaudo en todo el tiempo Como su madre se convertía en la presidenta de su empresa, era su modelo a seguir Pero la gente se burló, pues solo eran sueños de una niña opening Consiguieron 100.000 subscriptores, seguidores como sea por fin, pero no está feliz como pensó Pero ahora, ¿cuál es la meta? Y la pregunta a Mahiro A Mahiro cada vez le gusta más lo que hace y tiene poco a poco más confianza Y tras presentarse la oportunidad de la madre de Kano, estuvo pensando hacerlo Pero tiene miedo de lo que piense Kano, sabe que su relación con su madre ahora mismo no es la mejor Así que le pidió consejos a la única persona obsesionada con ella Entonces May decidió contarle lo que sabe del escándalo Una especie de youtuber que expone con pruebas y se cree que es la misma madre de Kano quien está detrás Usando a su propia hija para que el grupo fuera relevante, así Mahiro recibió una llamada Hasta la cara le cambió Entonces decidió contarle sobre que su madre se le acercó para ofrecerle trabajo para su ex grupo ¿Qué piensas de tu madre? Te diré qué pienso Yo te diré quién es ella, una megaloma en la psicótica pendeja Una repugnante retorcida cucaracha pantrionera malcogida chupa huevos Te diré qué opino de ella Sí, tú sigue Puede besarme justo en el cortachurros y arder en el infierno de las alopecicas culeras Pero no tienes nada contra ella, ¿verdad? Decidió preguntar qué pasó realmente, solo quiere saber Kano se asustó pues Mahiro va a verla Así es, Mahiro conoció a su suegra Quieren hacer un live 3D usando un mapa de proyección similar al que hicieron en Halloween Pero en un lugar abierto de Shibuya, creo Creyó que tenía que ver con Kano, pero al mismo tiempo Fue el mismo dibujo que atrajo a Kano lo que atrajo a ella Entonces empezó a lavarle el cerebro, le empezó a endulzar el oído Vamos al pasado, cuando Kano era obligada por su madre Al igual que Mahiro le endulzó el oído Para hacer lo que quería Entonces Kano desapareció Solo existía Tachibana Nonoka Empezaron a acosarla por ser hija de la productora No tenía amigas, no tenía vida, solamente una carrera Solo tenía una meta y eso hizo que dejara de ver a su hija Kano empezó a estar en contra de las formas de su propia madre Incluso se reencontró con su padre Así conoció ese dibujo, ese día se enamoró Y aún ni la conocía Descubrió quien llevaba la cuenta Luke Eidot era de su propia compañera Su ira se desató y entonces la golpeó Al recordar que había hecho que algunas compañeras de profesión Renunciaran a su carrera Así fue como pasó Así se quedó sola Entonces se enteró que Mahiro aceptó lo de su madre Se pelearon Sigue teniendo miedo de ser dejada atrás Volvió a sentirse perdida Ending Pero esta vez recordando todas las veces que Kano estuvo con Mahiro Verte verá wey De verdad De verdad Jellyfish O sea Hay animes que últimamente dices wey Pues es una gama de O sea Cada temporada se vuelve ya una gama de animes Puta De remake tras remake de ideas wey Que o sea ya no hay ideas vírgenes en el anime no O sea ya no hay conceptos vírgenes prácticamente Pero o sea Jellyfish es de esos animes que te hacen O te venden la idea muy bien No es un concepto virgen O sea no es un concepto nuevo Pero está muy bien hecho wey Y está muy bien presentado eso wey O sea esto sucedió Te voy a explicar como Ok ya sabemos que sucedió Como te hago llegar a ese punto Como te llevo de punto a punto Ve wey Es el Se me hallo de este asunto Y lo hacen muy bien wey La verdad Eh Nada wey Hasta acá y como siempre Si te ha gustado el video Dele inscribirte para más videos Yo soy Eric Me lo hago a mis